Como un perro me has traído Como un perro enloquecido Quieres manipular mi vida Me tienes bien tomada la medida Reconozco que me excitas Pero te pasaste de pistola Me quieres encadenar a tus caprichos Encadenarme a tus pies, a tus espaldas y a tu pie Como un perro me has traído Enloquecido Como un perro me has traído Enloquecido No sé si soy un masoquista Solo tu mascota favorita Pero siempre que te veo me haces venir Venir, venir, venir Como un perro a tus pies Como un perro me has traído Enloquecido Como un perro me has traído Enloquecido Como un perro me has traído Tengo que romper cadenas Tengo que romper cadenas Quiero seguir atado a tus pies Tengo que romper cadenas 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 No soy tu perro, búscate un perro, no soy tu perro